El exmandatario Alfonso Portillo en otras declaraciones que rendía ayer en la noche tras arribar de prisión decía que su propósito no es buscar una reelección o algún cargo político. Eso dice él, dice que por el momento no es su prioridad. Vamos a escuchar entonces las declaraciones en torno a sus planes ahora que regresa al país. No estoy diciendo que no voy a participar, estoy diciendo que no es mi objetivo principal, no es mi propósito, no regreso con el interés de ser diputado o algún puesto de elección popular. Mi propósito va mucho más allá, mucho más grande que eso. Porque ¿de qué sirve que lleguemos al Congreso? Yo tengo muchos amigos en el Congreso, a los que quiero mucho, pero ustedes saben cómo está el Congreso. ¿De qué sirve una voz en un Congreso que ha estado copado por todos los poderes, tanto legales como ilegales? Entonces, no es tan importante que yo sea candidato, sino que este caudal de simpatía y apoyo que yo tengo pueda servir para llegar a un acuerdo para hacer las reformas que el país necesita. Ya la Constitución no funciona, ya las instituciones del Estado no funcionan. Por donde queramos ver, no hay instituciones que funcionen. La gente no cree en las instituciones, no creen que mucha gente me apoye a mí porque yo soy muy simpático o porque les caigo bien. Es parte, en parte es, porque ya no creen en las instituciones. Y porque cada cuatro años estamos apostando a un candidato que refresca la esperanza, pero que calienta la frustración. Bueno, realmente fue una extensa conferencia de prensa. El exmandatario habló sobre diversos temas, como usted escuchaba, no ha definido aún si va a participar o no en una actividad política, pero sí dejaba ver que tiene la intención fundamental de reunirse con los partidos más pequeños, las agrupaciones políticas con menos representación en el país, con la intención fundamental, pues, de formar una coalición que cambie realmente a Guatemala. Mi sueño, por ejemplo, para contestarle su pregunta sería crear un frente democrático integrado por distintas fuerzas, que fuera muy plural, muy democrático, de intelectuales que hay en el país, de muchos que no quieren meterse a política, de muchos empresarios, de muchos maestros, de muchos políticos que están retirados, y decirles, sentándonos, para ver si presentamos una alternativa al país. Si eso es posible, de seguro yo podría participar. Pero participar con las reglas actuales, con los propósitos actuales, con las políticas actuales. Nadie está proponiendo, y lo digo con todo respeto, no vengo a atacar a ningún candidato, pero oigan los discursos y oigan las propuestas. Aún encerrado me enteré de muchas cosas. No hay una sola propuesta que hable de reformar la Constitución. No hay una sola propuesta que hable de acabar con la estructura del contrabando. Y el contrabando no ha sido mi gobierno, vino desde hace décadas. Y sigue campante, más eficiente que el azote. El Ministerio de Agricultura no sirve para nada. Ya me distinguen entre una mata de limpa y una mata de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país? Una reforma estructural importante, en la que nos pongamos de acuerdo, en la que sacrifiquemos muchos de nosotros muchas cosas. Entonces, si hay la posibilidad de crear este frente, con un candidato distinto, yo estaría dispuesto a apoyarlo. Aunque yo no fuera candidato a nada. Pero creo que tengo la autoridad moral para poder decir, yo cometí errores, yo conozco cómo funciona el Estado. Yo sé, no contrapotencia, sino porque he estudiado la estructura del poder y la estructura del Estado y son los cambios que se necesitan en Guatemala. Si eso es posible, yo creo que hay que hacerlo. Seis de la mañana, con nueve minutos, parte lo que decía el expresidente Portillo. Ya vamos a tener detalles también de lo que pasaba, bueno, alrededor del aeropuerto internacional, alrededor de las cuatro y media, cinco de la tarde, ya veíamos una cantidad importante de personas esperando al expresidente. Muy tranquilo haciendo sus declaraciones, ¿verdad? Claro, así yo creo que casi se esperaba, ¿verdad? Se esperaba que viniera, que pidiera perdón por todos los errores. Además, pidió perdón al CACIF. En fin, yo creo que fue un discurso que uno esperaba. Y bueno, sí, había muchos atentos. No tuvo tiempo para pensarlo, ¿verdad? ¿Tantos meses en prisión? 600 y más días de prisión. Habrá tenido tiempo para pensar sus palabras. 643 días, para ser más precisos. Nos vamos a las calles rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona, 6 de la mañana, con 10 minutos.